Mi experiencia artística con Jen Bonet e Hilario Durán ha sido bien interesante. Hemos podido compartir el escenario con unos artistas que considero que son muy talentosos y a la vez hemos podido aprender también pues el mundo nuestro, como ustedes saben, no es propiamente el jazz y hemos podido penetrar un poco en ese ambiente que tiene por qué no una raíz bien parecida a la nuestra. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Gracias, gente. Gracias. Gracias, gente.